Oigan, a más de un año de convertirse en madre por primera vez, Fátima Torre y su marido se dan el tiempo para salir por fin sin su chavita, sin su bebita. Tuvimos cita porque ahora con la bebé casi no salimos, pero la dejamos encargada y venimos a disfrutar de una noche de teatro. De repente sí puede llegar un momento en el que se te olvide porque estás como tan absorto a esta vida cotidiana, tu bebé. La verdad, nosotros estamos felices como papás. Entonces se vuelve como increíble y de repente dices, bueno, pero vámonos a cenar tú y yo, a comer. Y sí, es necesario, es necesario. Porque de repente volteas y dices, oye, hace un chorro que no tenemos como un ratito para nosotros. Entonces también es importante. Yo soy un poco ridícula en ese sentido, pero desde el principio tuve que ir poco a poco como que dejándolo. Ahorita ya regresé yo también a trabajar los fines de semana. Entonces él trabaja entre semana y yo los fines de semana. Y pues tenemos que encontrar un espacio. Yo también para regresar, aunque sea solo los fines de semana teatro, pues también tuve que como que ceder en que él se quedara a cuidarla. De repente mis suegros o de repente alguien más, ¿no? Pero sí, siempre como madre te va a dar remordimiento dejar a los hijos. Si hay ese romanticismo, ¿sí se ha mantenido? Sí, sí se ha mantenido, gracias a Dios. Ya casi vamos a cumplir cuatro años y pues ya son bastantitos, poquitos, pero se sienten bastantitos. ¡Ay, qué padre! Cuatro años, pues se va en el proceso, ¿no? ¿Cuánto tienes tú de casado? Dieciocho. ¿Y de novio? ¿De novios? Dos de novios, tenemos veinte años y puntos. ¿Y vamos a hacer party fiesta? O sea, fiesta. Pero luego me regañan. Habla en español. Es que es muy pocha, mi amiga. ¿Fiesta? Sí. ¿Y nos vas a invitar? Sí, claro. Ahí comprometiéndolo ya, nos vas a invitar. Oye, 20 años ya, es toda una vida. Felicidades, Gus. ¿Sabes qué? Me encanta, y les digo algo, cuando viajamos a McAllen para hacer las entrevistas con Gloria Trevi, fue Gus y Babero, su esposa, y me gusta mucho que son amigos, que son grandes amigos, aparte del amor que hay de por medio, y yo creo que eso no lo puedes perder nunca. ¿Iba Julio, Julián, tu novio? Julián, sí, Leoni, sí. Julián, entonces está... Julio. Sí, sí lo conoce después de dos años. Julián, Julián, la gorra que nunca nos trajo. Dije Julián. Puedes decirle Julián, Julián. Julián, fuimos a comer comida china. Ah, sí, sí, sí.